¿Cuál de vos de los idiomas usa el self-tanner? ¡Soy! ¿Por qué? Porque pensé que era la leche ¿Qué? Y ahora mi truco es ornado Muchas gracias a los tres Sé que ha sido una jornada intensa Es una película muy interesante porque más allá de los chistes que son buenísimos estamos hablando de lo que sería la respuesta de los hombres a las comedias románticas femeninas pero al final descubrimos que somos muy parecidos Al final del día no hay tantas diferencias ¿Cómo se sintieron identificando esos momentos vulnerables y ver esas similitudes? Sí, como lo dices Cuando estás confortable con alguien dejas tu guardia abajo y te sientes bien Los chicos y las chicas se necesitan mutuamente así que existe un balance ahí Nos gusta tener esa conexión y ser un poco más suaves No se puede ser sencillamente un macho todo el tiempo Y el hecho de que tengamos ahora una película así también significa que estamos en un momento en el tiempo en el que la conversación es más abierta para discutir las cosas que pasan para hombres y mujeres ¿Verdad? Sí, esto es algo único en este momento Se trata de una historia de esta generación Cada tiempo tiene sus características y se trata de hombres en los 20 tratando de llegar a alguna parte en la vida con respecto al amor y a las relaciones Se trata de la dificultad que existe para tener relaciones con el internet y con las redes sociales que siempre son una especie de distracción para la persona que tienes enfrente Así que sí, esta es una película que captura ese tipo de momento en el año 2014 Yo diría que no es un romance que no es una fantasía No hay un cuento de hadas aquí Se trata de algo puro, algo verdadero Algo crudo Auténtico Mejores amigos Y cómo pueden los unos a los otros avanzar en la vida y cómo nos ayudamos los unos a los otros para enamorarnos y protegernos Así que nunca ha habido una película como esta Es original ¿Cuánta libertad tuvieron al filmar? Todo estaba en el script pero estoy seguro de que adoptaron algo más Creo que en cada proyecto el guión siempre está evolucionando siempre está mejorando Dependiendo del tiempo del día Dependiendo de cómo se siente el actor Cómo se siente el director ese día Así que hay mucho en la página pero mucho Depende de nosotros también Se nos dieron momentos para simplemente dejarnos ir fuera de las páginas y ahí es donde se encuentran momentos mágicos Y ahí yo diría que son regalos los que hay ahí en ese proyecto Yo estoy haciendo esto Yo estoy haciendo esto Yo estoy haciendo esto ¡No!